El precio de la universidad es un factor importante, pero en Fresno-Pacific hay varias maneras para reducir el costo. Claro, empiezas con el costo de la matrícula, más el precio de habitación y comida. Pero toma ese número y redúcelo por 11% con un subsidio federal Pell. Toma otro 21% con una beca estatal Cal Grant. Luego sacamos 32% más con una beca de Fresno-Pacific. Y por último, sacamos otro 10% con becas adicionales. Lo que queda es solo una fracción del total, solo 26%. También puedes pagar hasta un 7% adicional con un trabajo en el campus. Y no tienes que empezar a pagar el resto hasta 6 meses después de graduación. Y en FPU terminarás y podrás empezar tu carrera más rápido que muchos graduados de las universidades estatales. Estamos aquí para ayudarte. Aprenda más acerca de un plan de ayuda financiera personalizado para ti. Lo posible ocurre aquí.